Espérate, f de x Igual a 2x a la 2 2x a la 2 Menos 3x Menos 3x Menos 5 Menos 5 Ustedes me piden hallar a f de x más h Menos f de x sobre h f de x sobre h Bueno, entonces, tenemos que ir primero a quién? A f de x más h A f de x más h Que está en función de x Entonces, reemplazamos la x ¿Por quién? X más h Entonces hago el reemplazo inicialmente Todo lo que valga a x valdrá x más h La f de x ya la tenemos o no? Ya la tenemos que es la función inicial Bien, ahora vamos a hacer ese polinomio que hay ahí Y vamos a efectuar el trinomio cuadrado perfecto ¿Sí? Que es igual a Cuadrado al primero Dos veces primero por segundo Más el último al cuadrado Acá, una distributiva 3x menos Menos 3h Menos 5 Menos 5 Ahora bien, entonces Entonces, al simplificar Al simplificar esto queda otra distributiva o no 2x2 más 4x2 más 4x2 más 2h2 Menos 3x menos Menos 5 Bien, ahí no hay nada para cancelar, ¿cierto? Ni para sumar Ni para sumar No hay nada para cancelar, ni para sumar Eso Entonces 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 sería F de x más h F de x más h Menos F de x Sobre h Se repite lo mismo exactamente Ahí no hay ninguna operación Sino únicamente colocar lo que ¿Cierto? Está ahí Y repetir lo mismo F de x más h es Todo esta chorrera 2x2 Buenas noches Más 4xh ¿Cómo? Sí Exactamente Exactamente Porque hay una resta, ¿sí? 2h2 Menos 3h Menos 5 5 acá Eso Menos Menos El paréntesis 2x2 Menos 3x Menos 5 Ajá Todo esto sobre ¿Sobre quién? H Espérate Sobre h Bien Entonces Vamos a ir cancelando Todo lo que Prácticamente Se cancela ¿Quién? Todo el paréntesis Todo el paréntesis Exactamente ¿No puede ser acá? Casi no Casi por lo regular No Casi no Casi no Sí Se puede cancelar 1 o 2 1 o 2 Y acá Coincidencialmente Se cancelan ¿Qué? Exacto Bien Simple y llenamente Haciendo lo mismo Bien Cancelamos ¿A quién? Con menos Más con menos Menos Con más Y menos 5 Con 5 Bien Entonces Me queda que esto es 4 No Ah 4xh Más 2h2 Menos 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 Y me queda en el paréntesis 4X. Más 2H menos 3 y canceló las H. Más 2H menos 3 y canceló las H. Más 2H menos 3 y canceló las H. Más 2H menos 3.